En el último año se evidenció un menor crecimiento en la economía del país, según los resultados de la gran encuesta nacional ANIF, la cual viene apoyando la Universidad de Santander con la participación de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. Desde la universidad estamos apoyando este tipo de estudios, es bien importante que nosotros como institución educativa apoyemos estas iniciativas del sector empresarial, es una encuesta que nos da y nos muestra el sentir del empresario en Bucaramanga y en el país y es muy importante tener este tipo de datos, sobre todo desde la academia porque son insumos para desarrollar investigación. Cabe resaltar que a través de esta encuesta se realiza un análisis y un diagnóstico sobre la situación actual de la economía de los diferentes sectores, tanto el comercial, servicios e industrial. Bueno, efectivamente ha sido un año muy complicado, todas las cifras del país demuestran que el decrecimiento del país se ha dado, que los niveles de evaluación se incrementan a casi el 44%, que los márgenes de rentabilidad cada vez son más apretados, pero creo que hay unas oportunidades muy importantes, creo que tenemos que pensar mundialmente y actualmente. Para la Universidad de Santander es importante formar parte de estos escenarios, puesto que a través de ellos puede evaluar el desarrollo empresarial en el marco financiero. El objetivo de las encuestas es medir los empresarios que están buscando, que están sintiendo, que están pensando, cómo están viendo sus negocios hoy y el futuro, y de esa manera poder medirle el pulso a la economía regional, porque la economía en última son los empresarios, son los que generan valor. De esta manera, la Universidad de Santander establece alianzas estratégicas con el fin de apoyar y aportar soluciones reales a los problemas que enfrenta el sector empresarial.